pero ahora vamos a ver si se podemos sacar a mes y aquí bro que tres jugadores tres rojitos bro tiene que haber alguien bueno entre la liga todos así que vamos a abrir un 3 2 1 vamos hablando tú puedes por aquí como hablando y jesús nada pero que nada es nada está durísimo olando y si luego tu equipo y de gerardo moreno bro y una de gratas hará y pero jesús nada un gg es una fuerza pero todo lo demás está bien duro jesús nada rojito nos salió aquí suerte amigos gracias mijai este es el del pana todavía vamos no no por los míos que los me son ahorita uno no pues todo a ver qué hay y o black wow todos son usables pero que cogemos aquí compa 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 que tú quieres compa quiere el 96 así que vamos a ver a o black y esperar que no salga uno de esos en el próximo porque tenemos a hablar 96 pero que es el que quiere compa la cuenta de él aquí porque uno más uno más algo bueno algo bueno otro black no que huele viscuyzón no no diatro y hubiéramos cogido llorente este ciudad que pidió sí 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 yo pedí yo pedí ayer al moreno perkin ridículas el té de mi rojitos y es ok a black dos veces porque llegamos por hito uno bro aquí 28 llegamos tenemos uno de cuatro otra vez igual que igual que ahorita dos por eso yo digo que ahorita 2 y ahorita uno no tanta diferencia porque son los mismos de la elección de jugador pero pero no puede ser que bueno me salió que se miró mi plata nada y lleguido y en plata es un nada de eso que dice vamos uno de cuatro pero estos son los míos bros queremos algo súper súper bueno bros 3 2 1 vamos a ver si carrasco que se miró un poquito lento no por nada regate 76 agilidad 70 yo creo que si no lo voy a usar es como rodrigo con todo vale con todo vale y en el carrasco 190 claro que sí pero vamos con carrasco ahora con carrasco piche a ese casemiro que está medio lento bro aquí carrasco mucho más eficiente vamos que nos sale aquí ahora bro a más suave dame uno gigante y bro yo quiero a suario benzema por lo menos bro suario benzema por lo menos dale y ahí me mandaste un regalo bro dame otro dame otro regalo por favor dame un buen jugador aquí yo el día alba ua funda ya lo tengo yo el día alba yo te dije yo lo mencioné y rita y son gracias por el palo yo te dije ahorita bro yo siento que va a salir el día alba y no lo quiero porque tengo a yuri yo lo dije pero pero yo ya lo mejor que yo llegamos con el día alba y gis y va con casemiro y va con carrasco el que acabamos de coger y pasas y pasas y ayudan a cunde así que estos dos son unos trillis hay que coger ahí el día alba y mi rojito no no está mal pero podrían haber sido mucho mejor en verdad yo que está durísimo si se nota verdad se nota que está durísimo pero miras menos a tarjeta tarjeta finalización 81 bro puede tirar fácil porque no quiere entregar zapata porque zapata no lo por conseguir jamás y nunca porque zapata era un objetivo así que sí sí entregó zapata si quisiera usarlo otra vez pero que sea yo sería no lo puse jamás y en verdad que tiene 99 finalización 96 fuerza 80 agresiva ya todo en agilidad 85 88 88 con postura finalización 99 aceleración todo en 99 también así que en verdad que está duro mejor le entrego a mbappé que si lo puedo comprar eventualmente después y porque si entrego zapata jamás y nunca lo voy a volver a ver pero mbappé yo lo puedo comprar otra vez igual con yuri por eso entregamos a yuri lo puedo comprar otra vez machismo pero tengo carrasco así que en verdad que me importa un carajo machismo vamos a entregarlo porque vamos a entregar esto vamos a un jugador de top de la liga garantizado bro hasta luego mbappé hasta luego yuri yuri un placer porque yuri fue un mbp hasta luego cross hasta luego machismo aquí un jugador de la liga garantizado bro ya tenemos en el equipo nos salió jordi alba rojito y nos salió carrasco rojito también tenemos a llorente que nos salió un primer pick ya que un de que nos salió un sobre así que ahora tenemos que abrir el jugador garantizado bro puede ser o black verdad que no me molesta o black puede ser este fequil puede ser suárez o benzema o messi pero dame a uno bueno vamos a abrirlo bro en tres dos uno dame el jugador tos bro que veamos que no sea duplicado bro please uno gigante uno gigante uno gigante suárez uruguay españa no ok lucas basque lucas basque no lo quería pero no es duplicado y brega bro no es duplicado y guau tiene defensa y todo la 22 valió la pena entregar a mbappé por éste debatible pero estrellita se viene messi o mira si bro vale 300 y si vale la pena hicimos nuestras monedas para atrás no es por nada entregamos a yuri y bachiche y a mbappé que valían ciento algo así que eso hace 300 a lucas va que le mete brotado duro vamos allá vamos allá lucas va que bueno vencemos a probarlo poquito vamos a probar la gente vamos a probar la gente vamos a probar la gente si te vamos a ver como 20 rival soy 551 sospechoso 51 se vendió y eso está baritísimo bro el del más barato a 551 vamos a jugar 540 ya no hay más ella rayo y al comparamos 540 el más barato ahora 555 nice 15 mil más barato buena compra buena compra pero ahí está luka paki que me salió en estos garantizados de cvc no vencema que lo acabo de comprar buen regalo buen tiro buenísima buenísima ok pero aquí tenemos otro jugador del top de la liga garantizador para el compa es necesario los dos o blacks necesita un jugador para acompañar ese doble vamos a un barán vamos a un barán pero vamos a abrir esto vamos a ver quién nos sale el 3 2 2 2 jugador del top de la liga garantizado 1 vamos a probar los dos los 2 de broma de barán dame un mes y en semana me algo bueno francia españa bese no puede ser pero no puede ser 2 2 2 es el peor que hay Por lo menos el equipo de compasito puede usar Jacky, tú puedes usarlo, pero Vamos a usarlo, vamos a usarlo Voy a usarlo, pero Le ponen dos cazadores, un sombra más ancla Y queda usable Pero